El territorio químico clínico SAS, más de 36 años de experiencia. Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo, su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vidrio según sus necesidades. Llámenos, 373-4000, Tecnoglass, el poder de la calidad. Certificado por gestión ambiental y calidad y content. Aquí todos juegan, y todos juegan, es una presentación de Café Buenavista, el café de sillas moradas y blancas, un sitio especial para encuentros casuales, un buen café o un delicioso postre en el tercer piso del Buenavista 2, a la salida del pasillo. Comidas rápidas, Mario Bros las tiene todas, pionero en comidas rápidas, más de 31 años de servicio en la 84 con 49C, domicilios 373-5588, repito, 373-5588. Sigan con nosotros, debatiendo, comentando, gozando, con todos juegan. ¡Gracias! 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 Oiga, profesor Castel, esta vez, ¿se acuerda que yo había tenido un adelanto futbolístico con un gol de cabeza que le hice a Fruto Centro allá de Iván Reati, al número 10? ¡Ya ven que era nombro el hombre! No me diga que este fin de semana también... ¿Sabes qué es lo que me está pasando? Lo que le está pasando a algunos jugadores de Junior. Mi técnico no me entiende. Mi técnico me está pidiendo algo que no está en mi ADN. Yo soy un centro delantero que me cruzo en diagonales permanentes hacia afuera llevándome la marca o hacia adentro para llegar pelota adobinada y pegarle maduro. Y él quiere que... Que me quede pegado el arquero para los rebotes. Ah, no, no, usted no puede hacer eso. Y lo peor es que me saca y al que mete su pleite metió otro gol en cinco minutos. Yo creo otro barreto que ha llegado. No, pero el técnico me tiene tanta... Más nunca verá la titular. Bueno, no sé, tengo una fiesta en estos días, mi técnico verá. Ah, bueno, bien. El técnico es el don Carlos Meyer. El don Carlos Meyer, sí. El profesor Meyer, ¿estará en juego su ética profesional o su amistad? Usted se burla. Usted se va a tener que ir a verme un día a ver cuál es el cuento. Oye, este sábado hubiera podido ir por allá. No, no, no. Lo que pasa es que me mete mucha presión. Yo tengo uno en un grupo de fans. Y lo peor es que en vez de jueganme a favor, me juegan en contra. Hacen bullying. Y el mismo equipo, todas las pelotas. ¡Dáse la barreto! Hasta el back centro del otro equipo. ¡Dáse! En la bola de este man. Y eso me juegan en contra. Y esas fotos que aparecen ahí también. No, no, no. Le voy a contar qué pasó con esa foto. Fue una manera de reclamar. Ajá. Porque yo estaba en el área y nunca me llegaba una bola. Entonces yo me puse así como si estuviera esperando. Ah, ah, fue un acto de protesta. Eso no entendió. Fue un acto, lenguaje corporal. Corporal. No, no, no. Acá con un mensaje que nos apoyan acá. Este, el ex jugador y campeón con Junior en el 77, Bonifacio Martínez. Boni. Está en la Clínica General del Norte en Barranquilla y requiere donantes de cualquier tipo de sangre. Está en la habitación 802 y los familiares hacen un angustioso llamado a la comunidad. Bonifacio, toda una historia en el Junior. Bonifacio Martínez. El Boni, tremendo delantero. Le gustaba la muñeca, o le gusta la muñeca más que... Claro, tremendo delantero, un jugador de unas condiciones... Oye, él y que jugaba descalzo. ¿Cómo era el tema? Que entrenaba descalzo. Era un hombre de la calle, aprendió a jugar fútbol en la calle. Ah, fue de su época, ¿no? Bueno, no, antes, 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 obviamente, de la época del jugo, en el 77 y en el 80. Era un delantero con unas condiciones, una potencia física, un manejo con ambas piernas, un remate, buen cabeceador. Obviamente, en aquella época no existía, digamos, en alguno, no voy a decir que en todos, pero en muchos, ese profesionalismo, esa seriedad con que había que asumir la profesión de futbolista profesional. Y él se quedó, limitó sus avances profesionales y su figuración a otro nivel, probablemente porque, bueno, el medio, él no entendía mucho el salida del entrenamiento ahí en el Romero Martínez y se comía unos fritos con aguapanela ahí que vendían ahí al frente del delante. Pero eso lo hacían un montón. Claro que sí, todos lo hacíamos. En algún momento lo hicimos. Pero bueno, pero por condiciones, Edgardo, además, mira, ¿sabes quién se lo llevó para el Deportivo Cali? Bilardo. Bilardo se llevó algo. Claro, lo quería, lo quería, lo quería, porque tenía unas condiciones, un pique explosivo y además el manejo con ambas piernas, con el remate, hacía goles, jugaba bien al fútbol. Bueno, creo que entiendo, yo no sé, yo no le seguí después la pista cuando se retiró del fútbol, pero entiendo que él era o es pensionado de la telefónica. Muchos de los jugadores que estuvieron en junior en categorías menores, en la segunda división o reservas que había antes, decidieron jugar en esos equipos de la telefónica, quedaron trabajando ahí y ahí terminaron su pensión. Yo lo que más me acuerdo es el del Boni, una vez estaba en un partido en Santa Marta y se acuerda que antes jugaba aquí en la reserva. Claro. Y después jugaban los titulares, bueno, se armó una muñequera en la reserva y Boni como que tenía pama, tirador de trompada y ha salido loco sin camisa, él se ve que estaba, jada, se trompaba en el partido de la defensa. Y aquella de millonario, creo que cogió el Tizón González. No, a Ortega, a Ortega, a Oscar Ortega, que era de la lomba central, a Samario también, grandote, y se dio trompada con él. Y con Chimilongo Roble, que también era peso pesado. No, no, el Boni no tenía ningún problema para tirar dos, tres trompadas, y además que peleaba bien. Oye, hay gente que le gusta esa línea, donde hay pelea van comprando la pelea. No, pero el Boni fue uno de los mejores delanteros de aquella época del fútbol profesional colmeado. Repito, insisto, si él hubiera entendido la profesión de otra manera, todas estas cosas que le estaban sucediendo, muy probablemente hubiera tenido mayor figuración. ¿Boni qué edad puede tener en estos momentos? Debe tener 60 y algo, 60 y algo, claro. Bueno, la gente que está cercana a la clínica del norte, ¿no? Sí, clínica general del norte. La clínica general del norte. No, pero no especifican que eso es el tema. ¿Qué pasó? ¿La persona que te mandó el mensaje? No, no, simplemente es el llamado a la familia, invitando a todos a apoyar con la donación de sangre y claramente la difusión del mensaje. Bueno, yo soy donador universal de RH negativo, pero eso me costó que la pediatría, cada vez que necesitaban un niñito que donar sangre, yo donaba, pero me daban tres días libres. Ah, pues, imagínate mi conocimiento sobre la pediatría. No, no, pero bueno, quien nos esté escuchando y tenga la disponibilidad de hacerlo. Bueno, donar sangre dicen que a veces que es bueno, que no sé qué, tiene sus cosas, pero bueno, no quiero entrar en ese campo hoy. Este, bueno, vamos de una vez a lo que vinimos, profesor Castello. Sí, señor, porque... Este, aquí a las 2 y 35 minutos del día viernes, este, este programa no se trata de chivas ni de nada de esas cosas. Igual, si a mí ahora mismo me llaman a darme una noticia, y la persona que es, yo le creo, pero una noticia confirmada. Lo que pasa es que allá hay una diferencia. Allá hay un cabeza a cabeza entre Juan Salvador y Salvador Bárcenas, yo le digo Juan Salvador, sí, Juan Salvador, ¿no? Este, y Fabito, porque la primera noticia que se tuvo, este, no hubo ninguna reunión. O sea, eso no hubo ninguna reunión. La decisión es autónomo Don Fuad, ya él desde hace 10 días, esto fue crónica de una muerte anunciada, crónica de una salida anunciada. Él venía hablando con la dirigencia, creo que la dirigencia es Toño y él, no sé quiénes otros dos que... Donde evidentemente veían lo que estaba viendo toda Barranquilla. Pero bueno, les pareció sensato esperar un poco, porque yo soy de los que yo hubiese sacado al técnico apenas perdimos con Melgar. Pero bueno, ellos esperando siempre la recuperación del equipo, la recuperación del equipo. Decidieron esperar un poquito, pero vea, lo que sucedió el día jueves, profesor Castel, más allá de lo que usted dice, sí, han debido terminar el proceso. ¿Hasta dónde? Porque si no hubiese ninguna otra alternativa, si no terminara el campeonato, que termine el campeonato. Pero el junior aún tiene la posibilidad de jugarse dos cosas muy importantes. Una desde lo económico, que nada más el participar, como es la Copa Sudamericana, y bueno, y la final del fútbol colombiano. Si de pronto esas dos instancias, en un equipo normal, donde sí, un mal técnico, ya quedan cinco fechas para terminar, lo dejan terminar. Es lo que yo creo. Pero aquí todavía había cosas, y el partido del jueves fue tan malo, pero tan malo para el equipo junior, y yo creo que usted lo comparte, ese hecho de que ya entonces, Fuad, que tenía la decisión más o menos, pero aguantado un poquito, porque ustedes saben que para Toño el fútbol comienza y termina en julio con Mesaña. Y Fuad de pronto tenía alguna reticencia en relación a eso, y habrá pensado, voy a esperar un poquito, pero ya un momento en que no solamente desde lo futbolístico, desde lo emocional, se hizo inmanejable la situación con el profesor Suárez, porque también se le estaban al equipo junior, se le estaban devaluando, económica y futbolísticamente, los jugadores que hace seis meses, mucha gente los quería. Entonces ya, Fuad, como que sintió, entonces, lo que yo tengo entendido, y si me equivoco, discúlpeme, pero si yo lo estoy diciendo es porque de una fuente bien clara, no hubo ninguna reunión. No hubo ninguna reunión de nada. Que no, que esto es aquí donde hablo con el tema periodístico, porque tengo entendido que Juan Bárcena, cuando lo anunció en el bar, dijo, en este momento está en reunión, y ahí es donde viene el periodista, se la juega. Digo, me parece que esto es para sacar a Suárez. Y posteriormente, diez minutos después, en Blu lo confirmó Fabito Poveda. Fabito me dijo que él esperó la confirmación, pero bueno, eso ya es problema de periodistas quien da la chiva, pero hoy en día yo creo que más que la... porque así las chivas, como te pueden dar reconocimiento, te pueden quemar, ¿no? Claro, y la chiva también es en qué medio lo das. Porque yo tengo un... ¿Cómo se llama eso? Un Twitter. Un Twitter que me siguen... No te dan credibilidad. No solamente pasa por eso, sino la misma, digamos, como la misma profundidad del mensaje dependiendo del medio. No es lo mismo decirlo a nivel nacional, que decirlo en Twitter donde te puede retractar en cualquier momento. Sí, de todas maneras, vamos a ir porque hoy yo creo que mucha gente querrá participar. A mí me han dicho un poco de cosas, pero bueno. Todos esos que me dijeron, aquí están los teléfonos a disposición 3... 3, 20, 20, 37... 3, 20, 20, 37. Yo tengo un bloqueo con ese tema porque ese yo me lo aprendo rapidito. 3, 20, 20, 37. A la edad 37, a la edad que yo me hubiera quedado toda mi vida. Cuando cumplí 37 años, necesitas la mejor edad del ser humano. 37 ruedas. Quien los tenga, disfrútenlo. Sí, señor. 3, 20, 20, 37. Y el de WhatsApp, que la otra vez no fue bien y escuchaban a Karina cuando leía los mensajes. 3, 05, 3, 92, 38, 10. 3, 05... 3, 05, 3, 92, 38, 10. 3, 05, 3, 92, 38, 10. Repítalo, mi querido... 3, 05, 3, 92, 38, 10. Bueno, y ya estamos en Facebook Live, ¿no? Sí. Ah, bueno, ahí aparece el número. Bueno, vamos a esperar un poquito desarrollar la idea, para que intervenga el oyente. Dile al oyente que está ahí, que nos dé un minutico, como para sentar posición y después la vamos compartiendo. Lo primero, Edgardo, es que yo creo que aquí nadie saca a nadie porque sí o porque no. Yo creo que en este caso en particular, después entonces nos dedicaremos a otro, pero en este caso en particular, yo creo que Suárez hizo todo lo posible para que lo sacaran. Después podemos discutir si fue antes, era antes o ahora, o después, una cuestión más o menos de cálculo, de momentos. Yo creo, yo pensé que Suárez debía terminar, jugar el jueves y hacer su cuadrangular, que el equipo ya estaba clasificado. Sin embargo, los que toman la decisión pensaron que ya era el momento. Bueno, lo pudieron haber hecho antes. Yo creo que si lo sacan antes, hasta yo hubiera estado de acuerdo porque resulta que el equipo jugaba mal. Jugaba mal y jugaba cada día. Yo lo pedí el viernes pensando en que todavía teníamos dos opciones. Ojo, ahora viene la otra contraparte. De pronto, en medio de la emocionalidad, yo digo, cualquiera que diga, en más, ¿se acuerdan que le mamé gallo? Que le dije, profesor Castel, con el conocimiento que usted tiene del fútbol, usted pues no, eso usted sabe que no es tan así. Claro. Por más que sea Julio Comezaña, dime, Andrés. No, sino que el otro día, hace unas semanas, William decía acá... Dile al oyente que nos aguante un poquito y que nos llame en un ratito para desarrollar un poquito el tema. William decía que Junior no puede jugar peor. Entonces, parece que quien tenga la dirección técnica, quien la tenga... Peor no nos iba a ir. Peor no nos iba a ir. Y lo que creo yo que vienen las directivas es que no es solamente que el Junior se metió en los ocho, sino que también ya parece una obligación también ganar la estrella. O sea, considerando de que viene de ser un equipo campeón, de que no solamente viene como un interinato, sino que viene como un extraño. Bueno, ya hay más adelante, cada quien dirá lo que espera. Y tú sabes que nosotros no lo jugamos. No, pues de pronto al profesor Castel no le gusta ese tipo de jueguito. Yo sí voy a decir qué es Pedro de Comezaña y qué se llama y qué no se llama fracaso, desde mi punto de vista. Como consideré en su momento que si de última Suárez nos metía en la suramericana y después nos llevaba a la final, con más que lo mal que había jugado, yo hubiese dicho se tiene que quedar porque los resultados se obtuvieron. Yo sí le quiero presentar disculpas a algunas personas, porque parece que esta situación emocional y futbolística que yo viví con Suárez, digo emocional porque hubo algo de él que no me gustaba. Yo estaba hablando el otro día con una llave, Wilson Fallal, doctor Wilson Fallal, que él es poco futbolero, vea, es gran amigo mío, y poco hablamos él y yo de fútbol, hablamos de mil cosas. Y me dijo cuando el tema este de Suárez, me mamó gallo, ojalá nosotros tuviéramos ese voltaje de sintonía o de influencia como pasa con la madre. Nadie en Barranquilla. La gente se saca solo. Y con decisión del Char. Como los estudiantes cuando pierden el año, lo pierden ellos porque no estudian. Y con decisión del Char o de Antonio. Porque mira, aquí en la mejor época, en la época en donde Barranquilla mandaba a Edgar Pérez, y le hizo esa campaña en contra de Baraca. No, no, y después la que le hizo en contra de Zaporiti. Y no lo sacaron, o sea, el Fuachar o los Char deciden quién se queda y quién se va, por distintas razones. Algunas veces nos parece justa porque el equipo está jugando mal, porque no hay resultado. En contra incluso hasta con buenos resultados, teóricamente. Sí, un caso de Alexis que muchos consideraron que era injusto. Lo sacan, o sea, no hay... Y no, pero yo sí le presento disculpas a la gente porque me dejé llevar un poco más, un poco más no, yo estaba parejo. No tenía empatía con el técnico desde lo emocional y tampoco de lo futbolístico para nada. Porque yo sí consideré, y me decía mi amigo, que yo no tengo eso grabado, que cuando comenzó el campeonato hubo una expresión de Suárez que dijo, yo lo que quiero es salir campeón para irme rápido aquí. Yo no lo recuerdo, pero me dijo, porque él mismo me dijo, yo le tenía cosas, era por eso. A mí me parecía que el estilo de él a veces, de pronto lo malinterprete, me parecía que era como burlón. Cuando alguna vez estaban haciendo algunas críticas y él dijo, pero, bueno, disfruten que estamos ganando, o sea, como subestimando un poco lo que los demás pensaban. Eso me llegó a configurar una idea que me jugué en contra, porque llegué a ser irrespetuoso, a tratarlo de petardo, por más que sea un término que está en la Real Academia. Pero yo no he debido utilizar eso, porque cuando entra mucha la parte emocional en ti, por más que yo diga que yo soy un oyente, un aficionado a nosotros, yo acá soy un comunicador y estamos de alguna manera ante un medio de comunicación y uno tiene que tener, o sea, la ubicación de saber en dónde estás hablando. Yo no estoy hablando con mis amigos en El Sagrado, ni con mis amigos en la puerta de mi casa. A mí me está escuchando gente. Entonces, se me fue un poquito y eso, y uno todos los días aprende cosas en la radio y tengo que aprender que no es esa mi posición. Realmente se me fue la mano un poco, pero yo no tengo por qué ni siquiera faltar el respeto llamando, poniendo adjetivos a un profesional que simplemente está desarrollando su labor, bien o mal, pero aquí Suárez no le robó a nadie, no mató a nadie, y los demás son intangibles, como eso de que yo digo que nos miraba por debajo del hombro, y lo que sí fue una realidad es que sus resultados no fueron adecuados. Entonces, toma la decisión Fuad. Fuad llama a Suárez. Suárez no tenía ni idea de que esto iba a pasar. Es más, les cuento una anécdota. Yo llamé a Lucho Grau, Lucho Grau tampoco sabía nada. Posteriormente se desarrollaron cosas en la tarde donde tengo entendido que llaman al profesor Grau, ya lo llama Toño. Es más, creo que ahí hay una frase hasta de Toño cuando se entera que fue a Tomó la decisión, mi papá como que se aceleró, porque el mismo Toño, no obstante, que ya iban a dejar esto así. El equipo había clasificado el jueves, el miércoles ahí el partido contra Melgar, y entonces ahí es la decisión. No sé hasta qué punto era el proyecto con Grau. Grau tiene contrato con el equipo hasta diciembre. Entonces, bueno, Lucho Díaz, te llaman los dueños del equipo, de quien tú eres un empleado. Te dicen, ponte a cargo de esto. Grau, tengo entendido, no estoy en esas conversaciones. Habla con Suárez, de alguna manera es solidario con Suárez. Suárez le dice, no, hermano, usted tiene su trabajo. Aparte porque usted es profesional del Junior, usted es un empleado del Junior, usted tiene la obligación de tal. Después, posteriormente, en el programa, vamos a decir, tenemos tiempo, llamamos a Iván René, que también le han dado palo bastante, y yo también le voy a dar a su palerita, mi llave, Iván René, mi amigo. Tiene el programa en la noche en Fox, donde habla Lucho. Al día siguiente, a mí me sorprende al mediodía, porque yo también pensé que de pronto esto se lo iban a dejar unos días a Lucho. Pero bueno, si la decisión es radical... Y a mí me pareció, de acuerdo a las declaraciones que dio Lucho, que él pensaba que también le iban a dejar el equipo. Para mí eso es un mensaje de la directiva. Porque si es lo que decimos, que ellos están esperando que el semestre acabe lo más rápido posible, capaz Lucho Grau termina el semestre y termina los cuadrangulares y sea el resultado cual sea. No, no, ellos no están esperando lo más rápido posible. Ellos saben que se están jugando mucha plata comentando fecha. Sí, y por eso lo que creo es que de una traen a Comezaña. O sea, no esperan a que se acabe el semestre, porque tal vez el proceso normal o como sucede en este tipo de cosas es se va Suárez, dejamos un interinato hasta que acabe el semestre... Sí, pero esto sería un equipo que no tenía ninguna opción de nada. Junior todavía tiene las dos opciones, comillas, no la libertadora, y ya sea no existe. Además, porque el rival del miércoles tampoco es que asuste. Bueno, pero hay que ganarle. Sí, claro. Hay que ganarle y eso significa plata. Entrar a la sura significa plata. Es más, le voy a decir... Bueno, ahorita... Bueno, le voy a decir mi posición de una vez, profesor Castel. Y si yo cambio el que hace, dígamelo y dígame usted lo que es un mentiroso. Si el profesor Julio Comezaña... Yo lo he dicho aquí, a mí me interesa ya el fútbol internacional. El fútbol nacional me interesa en la medida que nos ponga a jugar en Fox, que nos veamos a nivel internacional, porque como va el mundo y la globalización, el fútbol local va a terminar siendo como la B. ¿Me explico? O sea, como que la A va a ser los partidos internacionales. Entonces, si a mí Julio Comezaña, en este momento, por más que parezca fácil o difícil, me pone en la sura, ya ve, y yo creo, no sé, no estuve en la conversación entre Toño y el profesor Comezaña, creo que el proyecto Comezaña tiene que ver mucho con superar lo que se hizo la vez pasada en la sura, o por lo menos llegar nuevamente a una final. Entonces, si a mí Julio Comezaña me mete en la final de la sura, ya ve, yo estoy contento. Si me metes en la... Ah, pero se para el próximo... Ok, pero se juega el miércoles. Sí, sí. O sea, porque vamos camino al proyecto que yo, Ricardo Barreto, quiero. Si nos mete en la final, porque en las finales se pueden ganar, pero si además, o sea, nos mete en la sura. Si no nos mete en la sura... O sea, que pierda el miércoles. Que pierda el miércoles. Yo sí esperaría, porque conociendo lo que es ese grupo y más o menos lo que es Comezaña, creo que él intentaría, como sea, meternos en la final. Pero si a mí me mete en la sura, ya ve, ya yo estoy contento. El cuadrangular aquí del local no te llamaría... O sea, si... O sea, no daría malo. Me explico, ¿no? Yo tengo entendido, doctor Barreto, también que si Junior llega a meterse en la sudamericana, juega una fase o juega una serie antes del pará... Sí, claro, porque se mete de tercero. Bueno, yo ahí sí. No sé cómo es la vaina. ¿Cómo es la vaina? No, no, no. No entiendo. No, no, pero, o sea, a lo que me refiero es que va a jugar una fase, o sea, va a jugar una serie de Copa Sudamericana antes de que se acabe este semestre. Ah, bueno, no va directamente para la Copa enseguida, ¿no? No, sí, sí, sí. Pero ya comienza a jugarla. Bueno, ya estamos ahí. Yo cuando hablo Fox digo fútbol internacional. Entre otras cosas, porque sí, ayer en el sorteo tenían en cuenta eso, que en la cuarta o quinta fecha del cuadrangular se cruzarían con los partidos de los equipos colombianos que están en Sudamericana. Sí, porque en las Libertadores ya no hay ningún colombiano, creo. No, no, y en las Libertadores ya no se juega más. O sea, falta el partido de esta semana y ya no se juega más. Bueno, entonces estaríamos en carrera. Esa es mi posición. Si el profesor Comesaña nos mete en la sura, yo me quedo feliz y tranquilo en la vida. Si no nos mete en la sura. O sea, si gana miércoles. El partido del miércoles usted se lo da a Comesaña totalmente. O sea, sí. Ese es el partido. Si gana es por Comesaña. La decisión de traerlo el sábado, yo creo que es por el partido. Y si el miércoles pierde, ¿es culpa de Quendez Suárez o de Comesaña? No, 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 no. No estoy culpando. Culpa del fútbol. Yo creo que por más que nosotros digamos que un equipo tiene una memoria. Bueno, vamos a hacer una historia. Eso es lo que estamos a arriesgar. Porque si yo dije o pedí. Yo acá de mi parte no digo que lo hagamos porque nosotros lo pedimos. Pero si yo hago un cambio es porque quiero mejorar. Y para mí mejorar es ganar la sura. Sí, pero... Para clasificar a la sura. Clasificar a la sura. Pero no sé qué rango de tiempo le está dando para mejorar. Porque le decimos a Comesaña que tiene que mejorar lo de la vez pasada, pero esa mejora depende de que gane un partido a tres días de ser puesto como técnico. Pero la opción de traerlo es pensando en eso. Están apostando a eso, al impacto que produce él en el grupo de jugadores. Eso es el grupo. O sea, ahora yo no voy a salir con que no, que no, que da lo mismo. No, yo aquí lo dije. Y eso es lo que yo esperaría. Si se da bien y si no, ni modo. Como dijo el profesor Catera, hay cosas que me quitan el sueño más que el duro. No, pero se van rompiendo digamos estudios sobre el fútbol, sobre el entrenamiento, sobre toda la gente que se prepara del fútbol, que escribe cosas sobre el fútbol, sobre la preparación de equipos. Se van rompiendo por unas cuestiones coyunturales como es que generalmente se manejan cosas. Pero el envión anímico. Puede ser. Por eso, pero o sea, al envión anímico le dan la mayor importancia en tres días. Bueno, Comensaña, tienes tres días ahí para que con tu cara, con tu discurso, que ya la conoces. Bueno, si Comensaña aceptó, habría que ver cómo es la conversación entre Julio Comensaña. Si está bien o no aceptado por Comensaña, Julio, desde que aceptó, es porque sabe que puede. Él tiene alguna posibilidad, Que puede, él considera que puede y de hecho el mensaje que yo... Yo llamé al profesor Comensaña y dije, profesor Comensaña, usted dijo que Suárez tenía la obligación de ser finalista. Dijo, yo nunca dije que Suárez, dije, el Junior tiene la obligación de ser finalista. Es una cuestión semántica. Claro, no, no, Julio maneja muy bien y es muy hábil con la palabra. Pero ¿y qué quiso decirme entonces con que el Junior tiene la obligación y no sé? O sea, que él creía que con Suárez no íbamos a ser finalistas. Él confía, confiaba y confía seguramente en la capacidad y en las condiciones de los jugadores porque los tuvo durante todo un semestre. Sí, el grupo humano. Yo creo que él se refirió al grupo humano. Lo que pasa es que hay otro momento de esos jugadores y seguramente él lo sabe también. Lo que pasa es que no lo va a decir. Oye, al contrario, el mensaje que envió fue un mensaje positivo, optimista, de seguridad. Vamos a jugar como los campeones. Este equipo tiene que jugar como campeón. Y él debe tener una conversación pendiente con los jugadores. Pero por supuesto. Bueno, primero que todo, así como los jugadores quieren crecer o cumplir su sueño, Comensaña lo dijo en este programa que él cuando se jugó para Argentina fue porque quería cumplir un sueño deportivo y que se le dio a esta edad y él no iba a renunciar. Yo creo que eso dirá alguien. Yo sé que en la afición le generó mucho negativismo porque hay mucha gente que no quiera Comensaña porque dice que el equipo lo dejó tirado. Es posible, pero eso es manejable. Y lo otro que sí creo que se debe una conversación de Julio Avelino con los jugadores es que a mí no me pareció correcto. El otro día fue que cae en cuenta de eso de que cuando Julio se reunió en Brasil con los directivos en el hotel con los directivos de otro equipo. Si lo hubiera hecho un jugador lo hubiéramos criticado mucho y yo creo que eso no estuvo correcto y yo no sé si Julio lo sabe y si lo sabe seguramente él lo habrá hablado con sus jugadores creo yo, ¿no? ¿Usted qué opina de esa situación? No, no, no no se está dudando de la profesionalidad de él. No, él se la jugó hasta última y demostró siendo campeón. Claro, antes de jugar una final él no iba a salir de nada como no me han contratado como no me han renovado el contrato y ahora voy a poner una alineación toda rara y voy a querer perder. No, el mejor partido quizás que hizo el Junior fue ese contra paranaense. Bueno, pero alguien le ha podido decir ojo, no estuvo bien. Pero desde el impacto que produce en sus jugadores y en el exterior en el hincha el dirigente alguna gente de fútbol claro, ¿y cómo va a estar Comesaña hablando en plena final de la Sudamericana? Arreglando contrato. Arreglando contrato. Sí, lo ha podido hacer de otra forma. Creo que sería una de las cosas que él tendría que hablar con sus jugadores, ¿no? Pero hay cosas más no sé más importantes Sí, claro. De todas maneras Comesaña sabe que encuentra un equipo que no es el mismo que él tuvo porque no es verdad que es el mismo los mismos jugadores que hace cuatro meses lo tuvieron. No, hace cuatro meses ese equipo perdió la forma deportiva y eso es terriblemente peligroso. Hay cuatro jugadores que a mí me llama la atención y yo no sé qué estarán haciendo ni tampoco soy yo quien va a señalarlo pero este muchacho Díaz este muchacho Fuentes y el muchacho Moreno que yo le puse en Bapé y también me llama la atención la manera como vuelve y se lesiona Gómez hay que revisar qué están haciendo o sea, esa bajada en su forma de jugar y yo sé que Comesaña no es tonto y él, es más vea, le digo algo no le extrañen que Comesaña concentra a ese equipo desde hoy y no salen sino hasta cuando no se sabe es muy probable para evitar de pronto no, no, no tenga la seguridad yo creo que casi seguro doctor Barreto si Lucho no fuera los hubiera concentrado tú sabes cómo es Lucho y Comesaña en el último tiempo creo que también los concentró así durante un largo hay que tenerlos corticos porque ajá y tratar de estar en la unión en la convivencia diaria volver a robar algunas cosas hablarse no sé porque tiempo de trabajo no va a haber y repito seguramente la presencia de Comesaña les transmite al jugador otra cosa otra sensación el discurso es otro la manera de relacionarse yo creo que un equipo es un estado de ánimo pero solamente no se gana por estado de ánimo es decir una cosa tiene que ir acompañada de otra pero usted que es entrenador de fútbol profesor Castel ese de la memoria que nosotros creemos que es así de alguna manera necesita algunos claro porque si adquirir la forma deportiva necesita unos entrenamientos si no, no entrenáramos escogemos unos que jueguen bien que todos sabemos quienes juegan más o menos bien al fútbol y listo hacemos la alineación y que vayan a jugar el domingo y de eso no se trata James jugó ayer James jugó ayer mire la misma situación ocurrió el año pasado cuando sale Alexis Mendoza y viene Comezaña y lo mejor que vimos de ese regresar de Comezaña es justamente el próximo semestre sí, sí, claro él ha venido Comezaña venía un par de veces o sea que estoy de acuerdo en que al margen de los resultados obvio yo creo que lo mínimo que arregló Comezaña fue hasta diciembre estoy seguro yo creo que eso es lo máximo y nosotros como como aficionados o como gente que estamos en los medios que podemos exigir él prepara partidos él siempre ha dicho que no que él nunca arregla nada con Toño que él va y hasta donde ellos digan pero por ejemplo Andrés bueno vamos a comenzar a darle la entrada a los oyentes para ver si compartimos y podemos hacer alguna pregunta pero antes Andrés tú sabes que nosotros somos aquí ponemos línea lo que es fracaso y no fracaso yo acabo de poner una posición si Julio me mete en la Sudamericana me importan tres cominos como nos vayan los cuadrangulares y segundo si nos va mal en la Sudamericana yo esperaría que tuviéramos un protagonismo importante hasta la final esa es mi posición usted para mí lo que pase bueno de aquí hasta que se acabe este semestre es un milagro o sea sea lo que pase bueno o sea ganar el miércoles va a ser un milagro ganar la fin o sea tú no esperas realmente nada ni tampoco le echo la culpa ni a Julio los únicos culpables creo yo que aquí deberían ser los directivos deberían ser ellos pero porque señalan a los directivos lo que pasa es que lo que pasa es que tú no puedes si es que le iban a tomar y no confiaban en Suárez debieron ya dejarlo bueno pero ahora la tomaron pero si habían dos instancias por jugarse yo le pregunto usted cree que va a cambiar Suárez pero es que la decisión la tomaron ellos o sea si ellos ven si ellos ven que prefiero dejarle dejar tomar una decisión o sea que tú no compartes esa decisión pero mira que ahora estoy diciendo eso diciendo que los culpables son los directivos pero de lo malo de lo malo que pueda suceder pero y porque de lo bueno también van a ser ellos o sea si de aquí para de lo que agarre Comesaña y lo que logre va a ser un acierto de los directivos me cabe una pregunta ¿tú hubieras dejado a Suárez? no o sea personalmente ¿compartes la decisión? no es que me parece que lo de Suárez pasa en un contexto que de hecho ahorita veníamos hablando de lo del tweet de Daniel Angulo en un contexto de un equipo que parece que estuviese desorganizado y no lo digo solamente los jugadores ni el cuerpo técnico lo digo también en parte de los directivos no 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 el hecho de contratar votar y contratar a una persona ocho y nueve veces obviamente que es una un mensaje de incoherencia absoluto pero ha sido oiga pero si esa persona que lo contratan la novena vez la octava vez fue campeón lo paradójico es que la incoherencia ha sido efectiva es cierto eso me desvaloriza las siete anteriores pero además además realmente por eso le digo rompe todos los moldes de la organización de presentar futuros proyectos ¿usted cree en los proyectos en Colombia profesor Castel? los proyectos no se hacen en las divisiones menores ¿sabe quién es un proyecto? el Barranquilla y si verdaderamente es un proyecto ese equipo si llega a llegar a la seguir no pero los equipos profesionales pueden tener una línea una filosofía ok pero los proyectos en Colombia le voy a decir ¿qué proyectos? los proyectos son de los equipos no de los entrenadores bueno casualmente creo que tengo en línea una persona que sabe mucho de proyectos empresariales ¿me permite o...? no todo o sea que un proyecto acá en Colombia fue el nacional que terminó siendo campeón de libertadores claro el único proyecto que ha habido en Colombia eligieron sí nómbrame otro proyecto bueno vamos a hablar de proyectos creo que tengo a Johnny Fallar en línea hola buenas tardes ¿con quién tenemos el gusto? buenas tardes doctor Barreto Johnny Fallar ¿cómo le va? hombre muy bien con Johnny una de las personas que tuve enfrentamiento este fin de semana casualmente por el tema proyecto él es un hombre de empresa y cuando me hablaba de que desconocen de pronto de proyecto el grupo bueno al grupo Char me dice los directivos del Junior yo les dije pero cómo me vas a decir que no son que no saben de proyectos si tienen una de las empresas más grandes que tiene Colombia ahí quedó la discusión cuéntame Johnny ¿qué opinas de que yo creo que los proyectos en Colombia en el fútbol profesional el único proyecto real es ser campeón durante un campeonato para lograr entrar a Copa Libertadores y después en la Copa Libertadores ir pasando de ronda y de esa manera ganar dinero creo que es el único proyecto ¿qué opinas tú? yo digo Ricardo que y bueno para Castel también yo digo que el fútbol está equivocado desde el punto de vista empresarial el fútbol no ni siquiera el fútbol colombiano recuerda que Ferguson en su libro de liderazgo es un recuento de su paso por el fútbol dice en promedio un técnico en Europa dura entre 90 y 120 días y seguramente en Colombia y en América Latina debe ser un promedio parecido luego empresarialmente hablando porque las organizaciones de fútbol son una empresa que tiene muchos buenos ingresos que tiene mucha gente alrededor el equipo desde todos los frentes el frente de salud el frente de entrenamiento el frente de marketing el frente de gestión humana bueno en fin es una organización y si uno de los líderes más relevantes de esa organización es el técnico de fútbol cuando el técnico de fútbol dura poco por supuesto la inmediatez gana sobre cualquier cosa casi que tú pudieras decir que un técnico que dura 90 días y le va bien en esos 90 días es casi un golpe de suerte como al que duró 90 días o 120 días que creo que es el caso de Suárez le fue mal entonces un golpe de mala suerte pero ¿qué puede tú hacer empresarialmente 120 días donde tiene 22 jugadores como coge un equipo independientemente que sea de fútbol o no un equipo para encontrar los puntos comunes para desarrollar sus potencialidades sus talentos para mirar tácticas para mirar estrategias de juego es muy difícil entonces desde mi punto de vista el fútbol está equivocado no 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 me estoy refiriendo exclusivamente al caso de Suárez pero como punto de partida y a propósito de esta situación es que yo pienso que el fútbol mundial debe cambiar porque organizacionalmente es inmediatista bueno hay comparto contigo hay un componente pasional que evidentemente no se puede no pero más que pasional hay una realidad un equipo que cambia de técnico como le pasó al Junior lo que pasa es que sí ahí donde están los malos proyectos Junior antes no obstante de cualquier resultado en la copa en la final ha debido cuadrar con su técnico previamente porque en el mejor de los casos como efectivamente no fue pasamos a una copa libertadores donde el primer partido lo teníamos 22 días después creo que el primer partido Junior fue terminando enero entonces no hay proyectos porque a cualquier persona como dice Johnny que tú traes en 30, 90 días no hay manera de que esa persona muestre el resultado y no solamente eso y no solamente eso doctor Barreto pasó dos veces en dos años consecutivos porque el año pasado ocurrió lo mismo Gomesaña se va al final del semestre de que llegamos a la semifinal con Flamengo y nos quedamos afuera en cuartos contra el América y viene Alexis Mendoza y ocurre lo mismo en Libertadores Johnny y cómo se maneja empresarialmente cuando alguien que te da éxito se va y el proyecto inmediato a corto tiempo no sirvió Es un tema de tiempo doctor es un tema de fijar unas prioridades una visión del negocio o del equipo digamos yo quiero llevar al equipo a este punto y lo voy a hacer de esta manera en este tiempo pero nadie razonablemente responsable puede llegar a cometer un objetivo tan relevante como llevar un equipo a una final de una copa cualquiera que sea esta en 90 días fíjate que Zidane entró yo soy un aficionado de aficionado de fútbol yo hablo de fútbol muy poco porque no conozco detalles pero Zidane dijo yo entro al Real Madrid eso sí pero en esta temporada no me tiras nada Solari yo no sé cuánto duró 60 días ¿Quién? Solari El indio el indiacito sí claro más o menos entonces es esta es la visión mía como técnico estos recursos que hay con los que cuento esto es lo que yo necesito pero adicionalmente en este tiempo es que yo puedo dar resultados de manera progresiva entonces mídeme con estos indicadores que si los indicadores van progresando quiere decir que voy por buen camino y si no van progresando quiere decir que tengo que redireccionar el rumbo y hay ejemplos ejemplos permanentes alrededor del tema doctor Fallar lo que pasa es que claro escogimos un ejemplo que tiene sus peculiaridades y es que el tipo ha ganado tres champions de manera consecutiva entonces tendrá todo el tiempo necesario pero igual pidió eso yo creo que Julio también pidió eso pero por favor como no le van a dar el tiempo necesario si le acaba de imponer un récord de tres finales de tres champions consecutivos es decir pero acá no por ejemplo si hubiera existido un proyecto en Junior otro plan y la confianza recae totalmente como lo demuestran pero a veces con intermitencia alrededor del nombre de Comesaña las nueve venidas de él si hubieran sido constantes permanentes es muy probable que el Junior se hubiera organizado de otra manera hubiera hasta alcanzado algún título internacional y esas cosas o sea esa relación la verdad yo no termino de entender la relación de Junior y Comesaña o sea a mí me cuesta porque es una relación idílica pero que no no quiere tener relación marital sino de amantes por eso pero Castel tú sabes por qué le cuesta trabajo entenderlo le cuesta trabajo entenderlo por la inmediatez de las situaciones es decir estamos buscando desde el punto de vista organizacional una mano mágica que haga con una varita mágica unos resultados deseados por todo el mundo por la afición por los directivos cuando tú no le das tiempo porque los 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 procesos de desarrollo de equipos de trabajo toman tiempo sí claro toman tiempo y además para consolidarlos toman mucho tiempo no sé si mucho pero toma tiempo y va a depender de ambas partes tanto del director técnico mayormente como de los miembros del equipo de trabajo entonces es difícil entender al margen que Comesaña tenga nueve veces porque eso digamos es una peculiaridad pero suponte que el nombre no fuese Comesaña sino Juancho de los palotes independientemente del nombre es un tema de concepción del fútbol o sea cuál es la apuesta a largo plazo que hacen los directivos de un equipo para darle tiempo a desarrollar un proceso para darle tiempo a la cantera para darle tiempo a los mismos jugadores para darle tiempo al técnico para que se afiance para que la afición tome confianza porque si usted deja guiar solo por la afición que va a pasar el inmediatismo automático tú quieres que tu equipo gane todos los partidos bueno Johnny pero la verdad sí lo que tú dices desde el punto de vista empresarial pero parece que el fútbol y tú lo dijiste a nivel mundial es probable que tenga razón pero los proyectos en Colombia se hacen a seis meses o a un año y es más yo no soy empresario como ustedes pero si yo monto una tienda y la tienda un mes no me da resultado y a los dos meses no me da resultado y lo que invertí me toca a los tres meses ya prestar más plata para meterle y a los cuatro meses ya ve yo es mi forma de pensar este negocio va mal el negocio doctor Barreto es exclusivamente doctor de hecho los temas de emprendimiento no se miran ni siquiera de cortísimo plazo doctor porque lo más probable es que te dé pérdida los primeros seis meses entonces si tú haces el plan correctamente tú sabes que eso va a pasar entonces te preparas para eso bueno pero ya hay una situación ya hay una determinación tomada pero doctor Barreto los únicos dos equipos en Colombia que se pueden permitir hacer un proyecto a largo plazo son Nacional y Junior y Junior todavía no ha ingeniado la manera de hacerlo le hago una pregunta ¿usted cree que la afición nuestra va a apoyar a un grupo un poco de pelado cuánta gente va a ver en la ranquilla pero es que no es comenzar de cero es aprovechar lo que tenías el semestre pasado cuánta gente va a ver en la ranquilla no no pero no cuando se habla de proyecto Edgardo no es el proyecto ese clásico que tenemos en nuestra cabeza de que vamos a darle oportunidad a los jugadores jóvenes los proyectos se hacen en las divisiones menores y llegan medianamente consolidados doctor Barreto mire del semestre pasado de Junior Campeón no teníamos en la alineación te lo despido un momentico porque creo que la exposición del juego es bastante clara y no le quiero quitar muchas gracias don Johnny me convenciste me convenciste a medias un abrazo porque es que el negocio del fútbol tiene otras cosas el juego del fútbol el fenómeno fútbol tiene otras digamos otras aristas claro no es lo mismo más emocionales si son tan campeones con las olímpicas porque no son campeones con el Junior porque son diferentes no pero podría la interrogante grande que siempre ha existido es porque no han logrado organizar un equipo como debería ser el más grande de Colombia participante permanente de copas internacionales en Sudamérica convenios con equipos fuera del continente escuelas de fútbol durante por toda la costa caribe para que sean este caucho yendo jugadores cautes que se llaman en otros lugares del mundo no votar técnico cada tres, cuatro, cinco meses porque un día amaneció fue a echar de un ánimo o de otro es decir hay cosas que Junior por el músculo económico que tiene por el poder que tiene el grupo que lo maneja que es el dueño por todo lo que trasciende este equipo a nivel emocional y sentimental en la costa caribe tendría que ser mucho más y no tener que cada dos o tres años traer a Comesaña para que resuelva para que ¿a usted qué es lo que le incomoda? ¿que volvió Comesaña o que trajeran a otro técnico que haya? no, no, no yo sé que no le incomoda tanto pero parece que fuera que la palabra Comesaña es lo que incomoda a mucha gente no, es que no es la reacción a la noticia lo que pasa es que si somos rigurosos con las estadísticas de Comesaña Comesaña ha leído mucho más bien que mal en Junior yo me quedo con lo último que fue campeón y es cierto Comesaña en el contexto de Junior hoy es la mejor opción y de eso creo que hay pocas hay pocas dudas sobre eso o sea es cierto es cierto que Comesaña es la mejor opción y hablar en toda Barretilla de la llegada de Comesaña ustedes son más benevolentes que yo porque yo comencé a decir también un poquito presionado por el poco amigo que me la tienen ahora montando por acá y dejen que me deciden que Barreteo respeten por favor yo los tengo aquí anotados los que me están mamando gallos de pronto me han metido hasta la presión de exigir de que Comesaña tenga que pasar a las horas si yo en este momento como un tipo sensato tengo que quedarme callado y esperar lo que decía Johnny es cierto que en el fútbol colombiano si lo hacen a nivel mundial lo hacen aquí también la inmediatez a nivel internacional no es tanto así como dijo el doctor profesor Castel usted no cree que si los char deciden traer a Comesaña de nuevo es porque algo ven que no podía hacer Suárez terminando el semestre o que incluso no podía hacer Lucho Grau terminando el semestre antes que no lo podía hacer él uno el otro y le dieron a Julio o sea si hubieran dejado Lucho usted lo hubiera dejado pero estar en esta circunstancia con Comesaña no lo necesitamos decir oiga pero nuestro como se llama Cristiandade dijo que si Comesaña nos mata campeones pero él le dijo también mamando gallos ahí vi que en el twitter le dieron la memegrafía la memegrafía se disparó a raíz de la vuelta de Comesaña porque bueno porque es un tema que hace parte del folclore nuestro y además es un gran tema para ponerlo en los memes o en alguna novela de Gabriel C. Márquez si estuviera vivo ¿qué le parece que el Junior es macundiano? sí claro estas cosas son así llegar a esta circunstancia de que tenga que volver Comesaña o sea el hecho de votar a Suárez me parece que viene de una situación o de un contexto hecho por los directivos de Junior ahora si el Junior juega si juega muy bien parece eso que usted dijo del amante que no entendí que yo no manejo este tema y que el amante es aquella más me dijo que la novia y que la Comesaña en su vida si el Junior juega muy bien el miércoles y los jugadores vuelven a jugar ahora vienen a decir que los jugadores no querían jugar pero como explicaría usted eso yo sí desde lo anímico sí yo quiero jugar bien al fútbol hoy sí voy a jugar bien y durante cuatro meses jugó mal mal físicamente mal tácticamente es lo que está diciendo ahora el profesor Cáster no solamente que jugaron mal es que estaban mal de físico no sabían o sea pareciera que se les hubiese olvidado lo bien que lo hicieron el fútbol además porque me dicen que no vamos a recordar pueden recordar la memoria no es como un libro que usted toma lo lee y se lo memoriza el fútbol es otra cosa el fútbol no es una lección que usted toma o ve en el video entonces usted ¿cómo explicaría que el Junior gane el miércoles? puede salir con más ganas eso desde lo anímico no no exacto pero una cosa es salir con más ganas y otra cosa es jugar como la hacía en el semestre pasado con respecto a su relación con Suárez vamos a dejarla ahí ahorita volvemos sobre ese tema vámonos con los oyentes buenas tardes con quien tenemos el gusto buenas tardes mi amigo ¿cómo está usted? muy bien ¿con quién hablamos? Oscar Jiménez ajá don Oscar cuénteme oiga siempre he dicho el fútbol es de acuerdo a como uno lo mire yo por ejemplo a Comezaña no le daría nada más el partido de con el Melgar porque ese partido es ganable incluso con Comezaña o sin Comezaña eso va en actitud de jugadores y usted ahora los jugadores ya tienen lo que querían porque ellos querían era Comezaña y estoy de acuerdo bien porque no hay más opción entonces ahora los jugadores la van a soltar toda pero ahora también el ejercicio con Nacional y con Cali y con el resto del cuadrangular porque tienen lo que ellos querían entonces le toca a los jugadores ¿qué? mostrar bueno es posible que si ellos lo que querían era no de pronto yo no creo que si ellos lo que querían era Comezaña de pronto no se sentían cómodos vea yo le acabo de poner un ejemplo que no tiene nada que ver porque yo soy un rodillón hay un técnico que me quiere poner a jugar de una manera y yo no me siento cómodo entonces termino con los brazos cruzados vea mi gesto fue más allá mi gesto vámonos bueno gente creo que tenemos en línea el doctor portuano no ha entrado bueno el doctor portuano creo que él está manejando por fin bajo para toda la mañana ayer ponía el ejemplo de uno de los capitanes de millonarios de David McAllister que el técnico Jorge Luis Pinto lo convenció de jugar de otra cosa de jugar y ahora no solamente juega bien no solamente le cumple al técnico sino que juega bien y es el mejor de millonarios ese es profesionalismo pero ahora si vuelvo bueno voy con los oyentes además Juárez no le puso hacer nada extraño a ningún jugador no le puso no puso a Teofilo Gutiérrez a marcar a defensa pero el grupo si jugaba diferente profesor Castel bueno pero por otra razón ahora le voy a explicar por qué ahora que ya se juega no porque le dijo a Piedradita que jugara de volante no porque le dijo a Narváez que jugara de delantero pero de pronto si estás amarrando gente no si no lo estás dejando subir no me gusta que te vayas tanto necesito de ti tal cosa profesor Castel yo ahora le lo cuento vámonos con el oyente buenas tardes con quien tenemos el gusto si buenas tardes si con quien hablamos Clevi Gutiérrez ajá don Freddy cuéntanos que opinas de San Felipe ok cuéntanos quería intervenir sobre los proyectos yo creo que el junior debe o sea las fuerzas básicas del junior como se le llama ahora las infantiles del junior jugar con infantiles de de Corintia de de Palmeira de Gremio de Brasil de ir fogeándolo con equipos de peso del exterior y cuando ellos van van creciendo van creciendo con ese con ese fogueo y ya cuando llegan a llegan maduro a a como a ser titulares en junior bueno no no claro si no tener esas posibilidades ahora todos los equipos en cada país juegan contra los los equipos de las divisiones menores de los otros equipos del mismo país algunos eventos internacionales que sirven como no claro que sí vámonos con el oyente y enseguida vamos con una persona futbolista como bueno exfutbolista como usted que le quiero hacer la pregunta antes de cogerlo a usted contra la pared ya voy con el oyente y enseguida voy con el amigo que tenemos acá escuchado esperándonos en línea buenas tardes con quien tenemos el gusto como está doctor Barreto bien con quien hablamos Yamile ajá que tal Yamile disculpa que te acelere un poquito pero es que tenemos una llamada en línea si yo sé a junior le va a tocar ustedes saben que yo no sé mucho de fútbol pero me encanta opinar en este programa a junior no le toca fácil le toca con nacional que siempre ha hecho bien la tarea creo que también le toca con cali con todos le toca enfrentarse a nadie le toca fácil hay que ganar los partidos así sea con el peor nacional cali y tolima se me fue Yamile está ahí hola hola se me fue bueno vamos con Iván Iván Valenciano buenas tardes como le va goleador buenas tardes doctor para usted para todos los muchachos ahí en la mesa gracias por lo del muchacho muchachos jóvenes eso que usted no me ha visto a mí como vine recauchado no no está a la moda antes que se me olvide antes que se me olvide tengo los resultados de los exámenes que me dice oye yo se los voy a hacer llegar así que lo hago al aire público para comprometer bueno bueno la resonancia no ya me la hicieron ya hoy gracias a y como le fue con el de próstata no no todo me fue perfecto gracias a Dios se despidió del médico oye Iván este te vi te aclaro desde ya que yo estaba del lado de Lucho que se llama el compañero de ustedes en el programa del viernes de Luis Arturo tú fuiste muy vehemente en relación a los jugadores situación que me parece que compartes con el profesor Castel yo hago una pregunta ¿qué pensarías tú del grupo de jugadores si el Junior gana el miércoles? a ver doctor yo no hablaría del miércoles porque ya Junior vino de ganarle a San Lorenzo en un partido de pronto no muy bueno pero ya le gané en Copa Libertadores donde Junior ha tenido la terapia siguiente ha sido en el torneo local y en el torneo local tal vez no no ha encontrado ese rendimiento futbolístico y que ese rendimiento futbolístico se lo atribuimos al entrenador de que el equipo no juegue bien de que los jugadores no rindan de que Teo no la meta de que Viera no la saque de que Narváez no recupere de que Vistro Cantillo tampoco de que Luis Díaz no se equilibre le echamos la culpa al entrenador el entrenador pone lo mejor que tiene de su nombre y lo mejor de su nómina es la que hemos visto Puentes Narváez Pérez Vita Marlon Piedraíta Víctor Cantillo Sebastián Hernández Luis Díaz Tiofilo Gutiérrez Michael Rangel ha puesto lo mejor de su nómina y Nestrosa o sea no podemos decir es que Junior jugó con un plantel alternativo o de suplente no jugó con su nómina top su nómina base y el rendimiento de los jugadores no ha sido el ideal pero el rendimiento de los jugadores no va condicionado al entrenador me parece que yo tengo que sacar mi rebeldía como jugador de fútbol para ya demostrar lo que tengo que demostrar dentro de un campo de juego pero Iván y si el funcionamiento no se lo da al técnico que hacen ustedes como jugadores de fútbol te voy a volver a repetir lo mismo que dije en televisión doctor a mí el chiqui me podía no gustar o no gustar y como planteaba los partidos pero a mí me pagaban para entrar al campo de juego y hacer la diferencia marcar lo que tienes que marcar y poner lo que tienes que poner eso es una cosa que no tiene discusión que no tiene comparación en lo más mínimo y en lo absoluto Javier que es entrenador sabe que él le da una directriz a sus jugadores perdón a su jugador donde le da un patrón de algo que hay que hacer tal vez una una obligación una responsabilidad pero después está la creatividad y está el desequilibrio es que a Luis Díaz se le olvidó Gambetía a Teo se le olvidó ese gol a Víctor Cantillo se le olvidó meter pase a Marlon Tireita se le olvidó meterle en el ángulo oye no creo que se le haya olvidado eso porque el entrenador les diga muchachos hay que marcar o hay que pasar la línea de la pelota no creo que eso haya pasado cuando tú dices Iván yo creo que Iván hubo un junior perdón Javier que en el cual tú hiciste parte que dicen que se la rebeldizó al técnico y fue campeón eso es correcto que un equipo deba hacer eso o se puede hacer en un momento dado doctor mire yo voy a ser claro y honesto en las cosas si yo no me gusta la forma de trabajar de Javier con Javier no soy amigo pero soy compañero como compañero de trabajo lo primero que tenemos que hacer es unirnos para rendir dentro del campo de juego aquí es una mentira cuando hablamos y que no es que necesitamos un líder como dijo Juan un líder de qué o sea un líder es aquel que habla que dice que no sé qué pero dentro de la cancha dentro del campo de juego no corre no mete no pone a mí que me sirve un líder afuera un líder que hable un líder que grita un líder que diga las cosas pero dentro del campo de juego no rinda a mí que carajo me sirve el líder dentro a mí me sirve un jugador que dentro del campo de juego rinda se entrega al 100% de lo mejor de sí y eso es lo que me importa desde que salimos del campo yo veré si somos amigos si somos compañeros si nos tomamos un café si nos tomamos un café eso a mí no me importa yo no necesito hacer amigos yo necesito que el equipo rinda y que salgamos campeón si salimos campeón todos cobramos plata y todos nos vamos felices mi familia se va feliz y todos nos vamos felices eso es una realidad empezando por algo que claro que Iván como decirlo era un jugador digamos especial en un equipo de fútbol entonces seguramente él era capaz de estar por encima de algunas cosas que todos los demás sí necesitan porque bueno él hacía una función era un especialista en algo y lo hacía perfectamente es decir de pronto no necesitaba no era obligación que su equipo lo acompañara o no lo acompañara lo acompañara un poco más un poco menos él se la rebuscaba y dos tres sí entiendo su forma de jugar era que le pusieran la bola allá se necesita todo se necesita que haya un buen método de entrenamiento una conducción acertada del entrenador que haga coincidir las características de los jugadores con una manera de jugar que hay una buena relación pero también se necesita pero sobre todo que el jugador esté comprometido con eso que el jugador se cuide que el jugador se entere o sea el jugador Iván dice algo ahí coincides tú con él sí pero claro pero dice no se le puede olvidar gambetear a a día no se le puede olvidar a Narvae hacer esta cosa o al otro hacer sí no se los olvida pero están mal preparados y es lo que se ve bueno eso puede ser otra cosa Javier porque yo tengo algo muy puntual y nos lo enseñó el médico Javier Fernández la condición física de un jugador se demora entre dos y tres meses para perderse entre dos y tres meses para perderse ojo y ahora te dan un tiempo de vacaciones que creo que ni un mes porque no terminé de vacaciones y estuve de vacaciones quince días entonces yo no creo que la condición física de un jugador de fútbol de un profesional se pierda en quince días son veinte días no lo creo no 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 es solo la condición física porque posiblemente un atleta que está entrenando todos los días puede perder esa forma esa condición no la va a perder así digo la condición futbolística o sea la preparación la reacción la velocidad el intuir el juego todas esas cosas se han perdido en el equipo por eso juega mal yo digo que que tú puedes futbolísticamente estar mal en algún momento pero lo que no puedes perder nunca es la rebeldía y le voy a poner no un ejemplo sino una realidad claro nosotros teníamos nosotros teníamos al señor Carlos Valderrama y a Alexis Mendoza Alexis Mendoza decía muchachos le emite cancha hacia atrás y Pibi decía le emite cancha hacia arriba entonces el equipo se partió en dos le pueden preguntar mucho bravo eso sin ningún tipo de problema entonces había un 4-2 que defendía y habían 4-2 que atacaban está bien también como se llama tienes digamos ventaja en el planteamiento porque estás hablando de talentos superiores que en algún momento y en alguna época del fútbol colombiano como se llama superaban lo que hoy se pide del fútbol que sea un todo donde no hay un Valderrama en Junior por ejemplo no hay un Valenciano en Junior entonces esos talentos superaban cualquier imperfección funcional porque eran talentos superiores pero Junior no tiene una buena nómina tiene muy buenos jugadores o sea muy buenos jugadores lo que yo no acepto es que tú no tengas la rebeldía para poder asumir una responsabilidad o sea ser rebelde no es pegarle una patada a alguien eso pero ahora Iván a lo mejor quieren ser rebeldes pero no les da hoy su momento futbolístico porque a lo mejor quieren jugar bien y el miércoles van a querer jugar bien y seguramente van a tener un estímulo por la cara de Comezaña que los atrae que los convence que les impacta pero bueno vamos a ver hasta donde estaban mal futbolísticamente o era otra cosa más allá del entrenador yo voy a los temas puntuales cuando las cosas no te salen lo primero que yo tengo que hacer es tratar de estar unido y cuando hablo unido hablo unido de los futbolísticos hey muchachos yo entrego el pase mal no puedo gambetear en vez de gambetear trato de hacer otra cosa diferente que yo pueda apoyar a mi equipo a ver no gambeteo porque no me tengo la suficiente confianza toco un costado toco hacia atrás trato de asociarme trato de buscar otras alternativas que me permitan que mi juego funcione o sea a ver yo un día no podía estar enchufado porque pateaba y la tiraba para arriba entonces yo decía no fue enchufado voy a tratar de acomodarle que era mejor perfilado para poder llegar más cerca largo y poder patear más frejita para no tirarla para arriba buscar alternativas que te permitan esa sociedad de las cosas pero no quedarte parado no saber que si entrego siete pases malos voy a seguir insistiendo entregando siete más malos a catorce pases voy a entregar malos no estoy entregando bien voy a entregarla para atrás me voy a meter un pase en profundidad eso es lo que el jugador de fútbol debe de tener la rebeldía para saber cuál es su momento en el que está eso fue lo que no hizo Junior en ningún momento yo no vi esa rebeldía en ninguno de sus jugadores en ningún momento de las etapas con Suárez si tú me dices hoy que el convencimiento de Comezán es diferente y es distinto y yo tuve el profe Julio como entrenador lo tuve como entrenador y sé cómo trabaja el profe Julio y sé cuál es su metodología de trabajo y todo y lo entiendo perfectamente y sé la credibilidad que él tiene en sus jugadores y la confianza que le transmite a sus jugadores por ahí cambia esas circunstancias por ahí cambia esas cosas pero el jugador de fútbol no puede estar supeditado a eso el jugador de fútbol tiene que ser un profesional si tú hablas no de una desobediencia táctica sino de una rebeldía positiva o sea ante tu mal momento buscar argumentos entonces él vio que los jugadores se quedaron como en su zona de confort pero hay que tener un sustento una base para revelarse o sea porque yo me puedo revelar en un noveno piso y me caigo o sea yo tengo que revelarme porque estoy bien preparado y eso se lo tenía que dar Suárez ¿no? esa base esa preparación nace del método de entrenamiento o del compromiso que ahí voy yo la rebeldía nace del compromiso que el jugador tiene con su profesión y con su cuidado personal bueno yo creo que eso lo está diciendo Iván yo me hago esta misma pregunta oye usted me la hacía ahora mismo ¿qué pasa si el señor juega bien el viento? bueno ¿qué pasa si el señor no sale campeón? o sea ¿qué pasa si el señor no sale campeón ahora? de hecho de hecho Iván la llegada así de esta manera de Comensaña inmediatamente le favorece el dilema porque porque habrá los que dicen que que no tenía obligación otros como el doctor Barreto si espera que Comensaña la llegada de Comensaña represente desde la parte emocional emocional entonces pero Comensaña ya de por sí ya aseguró porque y los jugadores no porque Comensaña no va a dirigir a Barreto ni va a dirigir un poco de males que no tienen idea Comensaña va a jugar a mí a mí a mí en lo personal a mí en lo personal voy a la a las estadísticas de las cosas ¿y no quedó de qué? de séptimo quedó ¿sí o no? no sé si ese es como ese es como Autori ¿no? Autori el año pasado cayó a Nacional en la última fecha y quedó eliminado ¿sí o no? sí, sí debieron dejar a Hernández y Herrera ese día se empezó a Hernández y quedó eliminado y le dieron la posibilidad y el man podía estar en la cuarta y se metió primero que Junior en la última fecha quedó la de cuarto si no estoy mal y Junior quedó de séptimo sí, sí ojo ahora Junior ganando pudo haber quedado de segundo si vamos a exactamente si vamos a la conclusión de las cosas bueno el primer objetivo que era el de Comensaña como entrenador porque no pueden decir ¿no? qué Comensaña agarró el equipo después ¿no? lo anunciaron el mismo día que echaron a Suárez lo anunciaron cual día siguiente que Lucho iba a ser el encargado lo anunciaron a Comensaña el día siguiente y Comensaña dijo en una entrevista que lo podamos escuchar digo yo conozco la idiosincrasia hay gente que a veces viene y no conoce la idiosincrasia del barranquillero de la metodología de trabajo la gente de aquí aquí hasta con una sonrisa la gente toma polcóricamente las cosas esas fueron sus palabras ¿no? y a ti como futbolista eso te da suficiente como para que el Junior pueda llegar a ser finalista claro entonces me da dando a entender que él conoce al grupo conoce la metodología de trabajo sabe lo que necesita Junior y como sabe lo que necesita y lo sabe que necesita ser campeón pero posiblemente como tiene tiene una amplísima confianza de los dueños del equipo él venga con la tranquilidad de que si no ocurre lo que lo que mucha gente está esperando él tendrá posibilidades lo que sería lo lógico lo normal lo profesional le hago nuevamente la pregunta y se la hago Iván directamente si el Junior queda campeón ¿tú pensarías mal de los jugadores? no yo no pensaría mal de los jugadores pensaría mal de una institución totalmente ¿por qué? de que el Junior quede campeón no no de que el Junior quede campeón quiere decir que el único como me lo han preguntado muchas veces y aquí en Aeroporto en Barranquilla me lo han preguntado muchas veces ¿qué opinas? que no sé qué según lo que veo el único entrenador que puede dirigir a Junior es Comesaño en este momento yo creo que era la mejor opción en este momento en este Junior en este momento es el Comesaño es cierto y el 99,9% de las personas que conozcan la situación te van a decir que el mejor era Comesaña pero quien lo pone en esta situación cuando hay una situación como esta porque un tipo que ha venido nueve veces conoce el grupo conoce la Barranquilla tiene la confianza de los dueños lo que queda claro es que otro entrenador en Colombia o en el mundo no puede venir a Junior no y no viniera así salvo Lucho Grau que estaba en el equipo que es trabajador del Junior y que necesita y quiere una oportunidad dejarlo hasta diciembre pero Comesaña viene así en estas instancias porque él sabe de qué se trata todo esto un técnico otro técnico de otro lado cualquier otro sea el nombre no toma un equipo para un partido el miércoles y para un cuadrangular el único que es capaz de tomarlo es Comesaño yo eso yo lo entiendo perfectamente a lo que me refiero es que seguramente todo lo que pensamos de que la persona idónea para dirigir a Junior en estos meses es Comesaña si mañana no sale campeón esa persona va a decir otra vez Comesaña que Comesaña se vaya entonces mi opinión personal es hombre dejen a Comesaña mal, bien o regular déjenlo es el único que puede dirigir a Junior déjenlo mañana de eso decía ahorita si el Junior hubiera tenido otra organización otros planes otro manejo el doctor Fallá hizo una disertación de 10 minutos Comesaña en vez de estar durante 25 años viniendo cada 2 o 3 años se hubiera quedado durante un periodo porque ellos confían en Comesaña porque Comesaña trabaja bien porque es un hombre organizado porque es un hombre que tiene un ideario futbolístico y un discurso bien estructurado y convence y todas estas cosas oye déjenlo las 9 veces que hubieran dejado 10 años y es muy probable que el Junior hubiera creado otra estructura ¿verdad? bueno pero él nunca recibió un ofrecimiento sino antes es más Comesaña el día que jugó la final en la noche que fue campeón era un desempleado estaba hablando con claro porque él sintió que no lo habían llamado por eso esa relación es muy complicada para los que estamos afuera solamente la conocen ellos por eso te decía ahorita Edgardo es una relación realmente que no quiere la responsabilidad y la convivencia del matrimonio sino la aventura del amante y del amante lo escuchó profesor Iván sí, sí no, lo escuché lo del amante sí, estoy de acuerdo con Javier totalmente me entiendo y me parece que el manoseo como yo siempre digo las cosas hombre llena, julio, mal bien o regular y listo ya sabemos ya tenernos ¿me entiendes? pero siempre nos ponemos en una circunstancia de un proyecto que sé que en Colombia es muy difícil aceptar unos proyectos más o menos de equipos grandes tener un proyecto de un equipo como Junior como Nacional como Millonario como Medellín como Cali porque la urgencia y las necesidades de títulos apremian y todos los equipos quieren salir campeón y eso es entendible desde todo punto de vista pero si ya conocemos a Comenzaña conocemos Julio como trabaja conocemos la forma de ser hombre dejémoslo mal a bien y todos los que somos hinchas de Junior tenemos que acostumbrarnos a esa metodología y esa forma de trabajar y listo o nos acostumbramos o nos acostumbramos o nos acostumbramos ahora me iban analizando el tema ya con mucha frialdad y sin entrar a cuestionar las calidades como técnico de Suárez yo creo que el problema del Junior arranca en el momento en que Comenzaña decide irse aceptar la oferta del fútbol argentino hasta donde yo tengo entendido el mismo recomiendo el nombre de Suárez pero había que buscar a alguien que fuera fiel al sistema la manera de trabajar de Comenzaña y a mi me parece hoy hoy pensándolo con detenimiento que han debido dejar a grado cuando se fue Comenzaña es posible claro porque en Lucho no confían todavía como el conductor el líder del grupo porque fíjense confían en él y creen tienen alguna credibilidad en sus conocimientos pero no como para entregarle el valor pero no para liderar otras facetas de lo que significa conducir un grupo creyeron más en la jerarquía y en la trayectoria de Suárez además ni siquiera creyeron mucho en Alexis yo no sé si hay un problema sociocultural entre la directiva del Junior y la gente de Barranquilla lo que pasa es que ante los resultados como le dije yo a Lucho Grau Lucho tú no hables de futuro ni te pongas en tu cabeza futuro trabaja que si mañana los resultados te dan la misma ficción te va a apoyar sea un poquito injusto con el entrenador con el entrenador de aquí el que está trabajando con ellos porque están siempre a la espera de que dé resultado ya mañana si no no tendrá futuro a otros técnicos si lo esperan usted sabe que a mí me dio un mal sabor eso de que hayan encargado a Lucho Grau dado unas declaraciones e inmediatamente le montan a Gomez Aña es decir cuando Lucho Grau estaba hablando de un proyecto por lo menos hasta el mes de diciembre entonces a mí me parece que no hay confianza en Grau y para mí en este instante era el hombre que tenía que liderar el grupo una vez salió a Gomez Aña y si de pronto a ellos no les gustó las declaraciones de Lucho yo creo que no les gustó yo creo que no les gustó si fueron unas declaraciones digamos de un tipo lleno de confianza de seguridad de creer en él pero él lo llama como bombero allí pero no ahora a lo mejor no le dijeron que era para este partido a mí me van a perder pero no dijo nada mal o al contrario se puso en la vitrina y dice yo soy capaz yo tengo mi manera de ver el fútbol y eso está bien pero yo creo que los directivos y me perdonan pero además sin altanería ni ni prevencia simplemente como como un hombre de fútbol que hace rato está en el fútbol que hace rato está en junior que está en el equipo que vino del año pasado y bueno claro que sí yo voy a entrenar a mi manera lo que yo creo eso es lo que tenía que hacer lo que pasa es que como lo dice profesor Barreto yo creo que los directivos no le tienen la suficiente confianza y me perdonan el ejemplo yo estoy viendo a Grau o Junior la directiva está viendo a Grau como el Papi Peña que llamaban para atender una coyuntura pero nunca pensando que era el técnico que iban a dejar de manera permanente bueno pero justamente las declaraciones que dio Lucho es tratando de desmarcarse eso me parece que se empiece a crear esa imagen de él de que es el eterno representante yo la verdad estoy muy de acuerdo porque yo tuve la posibilidad de entrevistarlo yo creo que entrevisté a Lucho a Lucho el día que él lo lo anunciaron como entrenador que iba a que hace a cargo del equipo nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistarlo porque yo hablé con él antes de la entrevista y respaldo mucho a Lucho por la capacidad que tiene y respaldo a lo que dice Javier a ver nosotros tenemos que creer y confiar mucho más en lo que tenemos en nuestros entrenadores porque siempre he dicho mire vea ahí está Arturo Reyes que bueno no es costeño pero ese está Mario es costeño y la capacidad de Arturo Reyes como entrenador no se discute yo que tuve la posibilidad de lo trabajando no lo discuto ahí está Peñalosa tampoco discuto su capacidad como entrenador tampoco discuto la capacidad de Chaparro como entrenador que necesitan experiencia que necesitan estar vinculado a un proyecto me parece que sí y eso seguramente nos va a llevar a dar otra posibilidad y nos va a dar otra visión de juego y no decir hombre ya tenemos lo de Comesaña noveno Comesaña décimo once, doce, trece, catorce y hasta de Comesaña le desugana entonces de ahí no tenemos otro entrenador porque si ahí me preguntan a mí bueno si mañana Comesaña no quiere dirigir más y se quiere ir Marta Junior no tiene quien lo dirija porque no hay un perfil de entrenador para Junior porque no hay un Comesaña entonces nosotros decimos entonces se acabó Junior las instituciones quedan y los jugadores y los entrenadores pasan Iván una pregunta ¿en quién recae la responsabilidad o a quién se le puede atribuir el desempeño del equipo de aquí hasta que se acabe el semestre? ¿a Comesaña a los jugadores o a los directivos? sea ya el panorama que sea exitoso o el fracaso a mí primero la responsabilidad cae en los directivos porque fueron los que tomaron la decisión de sacar a Suárez fue un entrenador que estaba de cuarto en ese momento todavía ni siquiera había terminado en sexto y no era cuarto había perdido un solo partido y había empatado diez había ganado seis si no estoy mal pues a Junior estaba cuarto que no jugaba bien es otra cosa el fútbol es otra cosa que no tenga futbolísticamente no jugó bien y hasta donde yo me imagino sacan a Luis Fernando Suárez porque Comesaña va a poner a jugar bien a Junior ¿no? se supone se supone es que no se entendió que ya Suárez no podía jugar peor y los directivos pensarán que es mejor es mejor es mejor Comesaña puede hacer más en tres semanas de trabajo que lo que Suárez puede hacer ellos consideraron que no podía ser peor lo que estaba pasando por eso entonces yo si voy a mañana a juzgar el rendimiento de Junior en su juego yo tengo que decir ma ve Junior quedó eliminado en los cuadrangulares pero jugaba bien al fútbol ¿es un argumento? no para mí no es un argumento sería una cuestión emocional lo único que justificaría es un cambio lo único que justificaría es un cambio y que Junior fue bien y se fue campeón uno dice le voy a poner algo más claro Flavio Torres en Bucaramanga se fue para Rionero y creo que en los últimos aspectos le fue bien no sé me parece entonces esperemos que a Junior en estos cuadrangulares cuando se hace un cambio es para mejorar y para que el equipo recupere esa alegría del fútbol que tenía con Comesaña el semestre pasado y el cual lo llevó a la final de la Sudamericana y el cual lo llevó a ser campeón te voy a hacer una pregunta no me vaya a pegar en la distancia porque puedo sonar irrespetuoso pero con el nivel de confianza que tengo contigo y como sé que eres un tipo espontáneo eres capaz de contestar mucha gente ahora que tú estás dando los argumentos te entiendo porque ese día me pareció como que que estabas muy a favor de Suárez tú no estabas a favor de Suárez porque sea del interior y nada tú estabas a favor del fútbol como tú lo conoces el programa de ustedes tiene algún tipo de formato o hay algún tipo de recomendaciones antes ahí todo el mundo es espontáneo y dice lo que piensa no dice lo que piensa no hay amarrado o algo hay una continuidad de los temas que vamos a tocar el tema Junior está de acuerdo con que Suárez haya salido de la dirección técnica cada quien responde sí o no y por qué pero no hay algo condicionado a que tú tengas que decir a favor o en contra de alguien no voy a poner no un ejemplo una realidad me llamó el profe Gamero para decirme que yo le estaba dando palo cuando él estaba ahora que estaba dirigiendo a Tolima en las Libertadores yo cómo voy a decir que él tenía que haber o sea una vez se defendió conmigo ganando 2 a 0 yo le aclaré a Alberto y le dije yo dije yo confío en este Tolima y a este Tolima le puedo hacer más de 3 goles a Boca Juniors y lo que y lo que dije yo cuando voy ganando 2 a 0 no dije que sacaras a los delanteros y metieras 4 volantes de marca no dije lo siguiente yo ganando 2 a 0 sabiendo que necesito ganar lo primero que le digo son a mis laterales muchachos nos pasamos al ataque y tomamos marca cada uno todo marca individual y vamos a correr y a meter no vamos a atacar si por ahí en un contragolpe meto el bus pues lo que dije yo nunca dije saco mi delantero y meto 2 volantes de marca más para cerrar el partido a los 25 minutos yo no dije eso hay gente hay gente que le incomoda que a veces algunos de tus comentarios y yo lo entiendo porque tú estás trabajando para una cadena nacional y aunque estuvieses en Barranquilla estoy seguro que iría que harías las mismas críticas nosotros somos muy llamados a que cuando nos dicen algo que no que porque Iván es el cachaquizoyo estoy seguro que nunca sucederá eso algo muy claro que hay que tener yo soy muy agradecido de las cosas y yo opino no con el corazón sino con la razón yo opino sobre lo que veo del juego no porque está agradecido con una persona o con otra persona yo estoy agradecido con usted porque usted me brindó la mano y eso no me quita ni hacerle una crítica y decirle doctor me parece que el programa se fue por otro lado es mejor que se vaya por este pues yo la puedo hacer porque de pronto estoy más cerca de la circunstancia y puedo ver qué es lo que está pasando pero no voy a criticarlo porque yo tenga una confianza con usted o no me guste de usted y es lo mismo yo no critico a Junior porque esté desagradecido con los charos no tengo las nuevas relaciones con Arturo con Toño con Don Juan tengo las nuevas relaciones eso no me quita que yo critique el juego el fútbol como hincha me puede gustar no me puede gustar a algunos le gustará como ataja Pulano a algunos le gustará como juega Sultano a otros no le gusta por eso siempre digo para gusto los colores pero yo como hincha de Junior siempre le he dicho quiero lo mejor porque mañana voy al extranjero y me dicen ve Junior el mejor equipo de Colombia juega bien campeón de la Libertadores yo me voy a sentir orgulloso pero si mañana salgo y me dicen no Junior es el peor equipo de la Copa Libertadores como hincha como me voy a sentir mal entonces yo tengo que apoyar lo mal que se está haciendo yo no puedo apoyar lo mal que se está haciendo no puedo apoyar lo bien que se está haciendo lo bueno que se está haciendo oye y eso le vale para que le dé mucho palo también en redes sociales he leído cosas como esta que usted no es la persona más autorizada para hablar de indisciplina por cuanto usted no fue el mejor ejemplo en Junior yo decía pero sin embargo las metía y terminó siendo goleador de Junior ese tipo de críticas ¿cómo lo recibe Iván? las críticas no yo muy poco a ver yo he reconocido todos mis errores y el hecho de que yo haya cometido los errores que cometí hoy creo que tengo la autoridad necesaria como para poder criticar y poder decir yo lo hice si yo lo cometí hice esto y como lo hice sé que fue lo que pasó y bueno cometí un error en su momento y el hecho que haya cometido un error en su momento no me da la posibilidad de poder criticar algo que se está haciendo mal y si algo que se está haciendo mal yo puedo ser alguien que aporte para ayudar a que no se haga lo mal que yo hice y téngalo por seguro que lo voy a hacer creo que esas personas que critican de esa forma o de esa manera es gente que no tiene ningún principio yo creo que ahí está claro y me gusta eso último que es la pregunta que le hiciste Iván pero perfecto se cae en el error de controvertir a la persona al opinante y no la opinión Iván es un tipo obsesible entonces qué pasa que claro aquí lo que hay que debatir es la opinión de la persona vamos a dejar a Iván porque él va a nivel nacional dentro de un poco así que lo dejamos libre muchas gracias profesor Iván y usted fue la primera persona que me dio esa para mí agradable noticia que se iba a suar usted discúlpeme que yo piense diferente a usted usted me dio la chiva pero usted la guardó y le dio pase para gola ya a los que sabemos yo le guardé el secreto déjenme le hago la última pregunta usted sí cree que ¿usted cree que Comezaña es el hombre que viene con la varita mágica aquí para cambiar la cara al Junior? yo espero que sí ojalá que Comezaña le pueda cambiar la cara al Junior vuelvo y repito o sea tú cambias para mejorar y si me imagino que cambiaron a todo el suave era porque futbolísticamente las cosas no estaban funcionando ninguno tiene el poder de la verdad ni de cambiar las cosas todos tienen metodología y formas de trabajo diferentes que a uno le gustan a nosotros no pero ninguno hace magia y no creo que Comezaña sea ese mago que va a venir y Junior va a salir arrollante a ganar a cualquiera es más le voy a decir algo este equipo que jugó contra Cúcuta fue el mismo equipo que jugó contra Jaguares en Montería que lo dirigió el profesor Lucho Grau y le empataron en el último minuto jugando creo que parte de ese equipo Iván en contra equidad en Bogotá en Bogotá exactamente también contra equidad Lucho Grau era el entrenador así de sencillo entonces partamos de esa base y este equipo fue ya con la con la dirección técnica del profesor Julio y terminó perdiendo 2 a 1 bueno esperemos que eso no se repita y que Junior de aquí en adelante porrón y arrancamos de vuelta y todo es para mejorar yo me quedo con ese mensaje todo es para mejorar y vamos para mejorar a ver tiene un grupo difícil Cali Tolima Nacional Nacional viene en valentonado yo lo dije si dejan metida a Nacional entre los 8 Nacional va a ser un rival difícil le tocó a Junior en el partido y ahí es donde vamos a ver que está hecho Junior bueno mi hermano un abrazo y seguimos en contacto no muchas gracias a usted doctor bueno y ahora por el interno hablamos el otro tema bueno yo soy un tipo leal a mis amigos me digo públicamente que me habían dicho de donde venía el cuento y yo me quedé callado este hice mal ¿no? yo debió tirarla claro no te guardes noticias no te guardes noticias no te guardes noticias le mando un abrazo a todos mañana viene el doctor León viene William Arza y vienen y mañana vamos a interactuar más con los una felicitación todavía en la transmisión de Liverpool Barcelona una previa buenísima una felicitación para todos los hinchas de la Unión Magdalena que solamente ascendieron primer semestre y ya está en los ocho el jueves y el viernes vamos a llamar a nuestro amigo Wilson Pacheco Palacio y que nos asesore bueno un abrazo gracias a Rurú no gracias a usted usted le ve una pinta viuda que no puede con ella yo yo nunca le había visto una sonrisa tan pícara como la de hoy un abrazo transmite desde Barranquilla Sistema Cardenal 10 10 kilohertz en la banda AM de su radio Sistema Cardenal Vallenato sin miedo